Sonido de la Chaca Porque esa es una de las uñas Déjame decirte Que sonido de la Chaca Que fijaba las uñas son chiquilioca Y lo que son las cosas Esa uña son chiquilioca Lo volvió a levantar Al seguir con un poco Sonido de la Chaca Entonces vamos a decir La bonita voladora 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 Éxito de sonido de la Chaca Chaca Oye La bonita voladora 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, suavezo! ¡A la arena! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se va Un poquito por la hora Un poquito por la hora